Es momento de mandarse invitación Ah, la miércoles, ya está en diamante Ya van a cerrar las Montaciones, chavos Está por entrar ahí en Bien Voy a montar una Qué lindo ver a Jedi Assassin Mini Participando Jedi Assassin for the win Representing Y representando, chavos Otro latino Se viene Vamos a poner los nombres Lex Díaz Contra Infamous 0-0 Vámonos, ahora sí, se viene Los baneos Bien Por el lado de Infamous tenemos a Antorcha, Sentinela Omega y Mordo Y por el lado del ex Uh, Escorpión Cersei Bien Perdón A ver, no, sí Escorpión Cersei Bien Bueno Por el lado de Infamous Vemos que agarra Penny Uno de los mejores defensores En este meta de Bulwark Por el lado del ex Díaz Vemos que agarra Beno Un counter Nato Pero Imperfecto Para este nodo Contra Penny Me ha ido mal Anteriormente Contra ella Utilizándolo Y pues Vamos a ver si funciona Si juega mucho mejor Porque yo le jugué mal Kimping, ya saben Muy buen luchador Defensor, atacante Por el otro lado Tenemos a Infamous Agarra Joe Fixit Que es un luchador Muy bueno para el Bar de Grounds Gap Sí La verdad que Sorprendido No sabría qué opinar Tiene muy buenas hemorragias Tiene muy buenas hemorragias Brutal Regeneración Mucho bloqueo Ayuda Pero No puedo opinar Porque no he visto Su rendimiento En Battle Hace popó a Moyo Con decírtelo así Es un chiste Utilizar a A Moyo como defensor Cuando tienen atacante A Joe Fixit Es un chiste Estás regalando Confirme que se escuche Porfa No se escucha Dice Lobito Ah bueno Lobito Tienes que desmutear Tienes que Sí Tienes que desmutear ¿Sí se escucha? ¿Seguro? O que ya dije Aunque sí Perfecto Bueno Listo Tenemos los atacantes También de Lex Díaz Vemos que varios luchadores Están sin dúplica Eso puede Puede ser Un factor De desventaja Posiblemente Sobre todo con América Chávez Aunque no lo necesita tanto Y bueno Comienza la primera partida Gap Veremos a los defensores ¿Qué crees que van a escoger? Sí Yo en primer lugar Escogería Sí Iba a decir Algún Científico Porque no le veo Un conternato Digamos más allá De Kimping Pero Si usa Kimping Quemaría Otras luchas Que serían Mejor hacerlas Con Kimping Contra otro De los defensores Que tiene Infamous Bueno Vemos que Lex Díaz Le puso de defensor A Kitty Pryde Al Infamous Y agarró a Sam Wilson Como counter Puede servir muy bien Sobre todo con el blanco fijado Que le puede activar Puede servir bastante bien El Sam Wilson Y vemos que Lex Díaz Agarra a Kimping Contra Aversir Que también Un buen counter Nada más tiene que tener cuidado Con ese parry Que le puede hacer Cuando haga especial Es el Aversir Mientras esté pendiente De eso Aunque Podría beneficiarse Y hacer que gane Cargas de rabia Cuando la aturda Pero ojo Es un arriesgue 65% de probabilidad Y bueno Comienza las peleas Chavos Comienza la pelea Agat Bien Si acá Buscando poner El blanco fijado Rápido Con el Sam Wilson Para no cargarle Las eficiencias Y darle Tranquilo Perfecto Lo hace bien Vean nada más El daño Que está haciendo Sam Wilson Muy buen daño Le ha bajado Ya casi 40% A esa Kitty Pryde Que al parecer Solamente rango 3 Elude muy bien Ese especial 2 Y tiene esa apertura Para poder hacerle daño Se le acaba El blanco fijado Entonces lo que va a hacer Es holdear su especial Al parecer Para que nuevamente lo utilice Después de que se renueve Va a ser el especial 3 Al parecer Del otro lado Vemos Al Kingpin Haciendo muy buen daño A ese overseer Sin embargo Parece ser Que ese Falcon Va a ser más rápido ¿Ok? El Kingpin Va a terminar Obviamente Al 100% de vida También se ve Pero ojo Con la pelea De Kitty Pryde Con el Sam Wilson No ha perdido Casi nada de vida Espera que termine Su especial 2 Y hoy La deja al 1% de vida Tuvo que bloquear Un golpe Pero finalizó La pelea Casi al 100% De vida Vemos que El ex Díaz Alcanza a perder Alguito de vida Sin embargo Se va a terminar Curando un poco Con las desventajas De rabia Que va consiguiendo Lo logra bajar Al parecer Faltando 35 segundos Y se lleva La pelea Sam Wilson Chavos Por diferencia De tiempo Prácticamente ¿Qué opinas Gav? ¿Cómo estuvo Este matchup? La verdad Que estuvo Rapidísimo Muy rápido Muy buena pelea No me esperaba Que funcionara También Sam Wilson Nunca lo había visto Como atacante Fíjate No sabía Que hacía Tanto daño O directo La verdad Que muy buena Muy buena opción Al parecer Muy buen atacante Yo lo tengo De 6 estrellas En dúplica ¿Será que lo suba? Ya lo veremos Bueno Vemos en el segundo Matchup Que vamos Rintra Contra Spiderman 99 Para Alex Y Tigra Contra América Chávez Esa no me está Gustando mucho Puede que Puede que América Chávez Se la lleve Esta Pero vamos a ver Que también Utiliza Tigra Infamous Sí, la cuestión La cuestión es que La América Chávez No tenés nada Que contrarrestarle Con la neutralización Digamos La neutralización Así es Por otro lado Vemos que Rintra A pesar de que Spiderman 99 Es un muy buen Counter Aún así Rintra Es un luchador Que tiene mucha vida Tiene mucha resistencia Física Mucha resistencia Energética Por lo cual Va a ser una pelea Extremadamente larga Y vemos por el otro lado Tigra Haciendo pedazos A esa América Chávez Hace un especial 2 Han pasado apenas 40 segundos En la pelea Y lo golpean Lo golpean Consigue la zona negativa La América Chávez Se defiende El Infamous Está esperando Una apertura Para tirar ese especial 1 Y ojo que carga el especial 2 Si lo tira América Chávez Va a ser imbloqueable No lo deja Carga el especial 3 Y No puede ser Lo baja Último momento Te cagó No le tiró el especial 3 Y Estamos ahora Viendo la pelea De ese Rintra Con Spiderman 99 Se llevó unos cuantos golpes Ya pasó más de un minuto Chavos Y vean lo que les dije Es un tanque Rintra Yo por eso Cuando Lo veo De repente En algún deck De algún contrincante Lo llego incluso a banear Porque tiene demasiada vida Demasiada resistencia Y los golpes No le hacen tanto daño Spiderman 99 Es un luchador Que deja muchas desventajas Justamente Le deja marchitar Al Rintra Pero yo creo Que ya es demasiado tarde Han pasado ya Minuto y medio En la pelea Y Parece ser Que no va A lograr bajárselo Creo que va a combinar Ahorita el especial 2 Se lo está llevando A puro golpe fuerte Para mantener Las mejoras fallidas Abajo de 5 cargas Bueno Lo ideal es Abajo de 10 Lo deja a 42% Con ese especial 2 No es suficiente El daño Parece ser Que va a dar time out Y así es Chavos Dos segundos En la pelea No se lo logró bajar Se queda A 40% Ese Rintra Y la pelea Se la lleva Infamous En la primera Ronda ¿Qué opinas Gap? No se si Estuvo fino En la elección De los counters Como yo te decía Antes Tal vez yo hubiera Dejado Kimping Para este tipo De peleas Lex La pelea Con Tigra Se ve que está Muy duplicada Esa Tigra Porque no perdía Nunca las cargas Se ve que La tiene En un nivel Muy alto Y eso Igual Influye mucho El daño De Tigra Sobre todo Porque no pierdes Tanto las ventajas Al inicio De Cazadora Exacto Entonces Estuvo bien fino Digamos En las primeras En las primeras En la parte De Infamous Perfecto Tuvo muy pocos errores Un pequeño error Al final Que le cargó El especial 3 A esa América Chávez Sin embargo Corrió con la suerte De que no le tiró El especial 3 A la América Chávez Fue pasiva Y logró Bajársela Sin necesidad De perder tanta vida Justamente le tiró Un golpe fuerte Cuando normalmente La IAA Responde a cualquier ataque Golpe fuerte Automáticamente lanzándole Ok chicos Puedes empezar El segundo match Estabas hablando Cuando estabas Es que si ahí No tenía como Como mutearte Bueno Si totalmente De acuerdo Si Spider-Man 99 Si es buena opción Pero es una pelea Muy larga Definitivamente Rintra Posiblemente Lex Termine baneando En esta segunda ronda Rintra Lo veo muy posible Lo veo muy posible Ahora si Estamos en la zona De baneos Vamos a ver Que van a banear Ambos luchadores Omega Sentinel Antor Chumana Y Mordo Repite Infamous La misma combinación De la partida anterior Porque pues le funcionó Y Vemos que ahora En esta ocasión Lex Díaz Le banea A Tigra Buena opción Posiblemente Después de ver Ese gameplay De Infamous Dijo No Se la tengo que banear Es un muy buen usuario De Tigra Entonces banea En esta ocasión Escorpión Tigra Y Kill Munger Y bueno Vemos Los drafts Que le tocan Al Infamous Escoja a Warlock Como primera opción Cap De momento A ver Yo escogería rápido Un Un Counter Para ese Warlock Porque si Si puede Complicarse En defensa Definitivamente De las dos opciones Que eligió Está muy bien Y ojo Que hay muy pocos Counters De Warlock Descartando A la Antorcha Humana Y vemos que Antorcha Humana Está baneado Baneada Por lo tanto Va a tener que utilizar Otro luchador Para ese Warlock Pero bueno Ambos tienen La Warlock Está en rango 2 Creo No está en rango 3 Si Eso parece Eso parece Sin embargo Kitty Aún siendo rango 2 Es Brutal Como defensor Muy brutal Vemos que ese Overseer Posiblemente Sea rango 3 Solamente Que como está Sin dúplica No tiene tanta potencia Si Creo que Si Igual Misty Y Guillotina Son rango 3 De parte del Ex Le salió El Iron Man El Iron Man Infinity War Parece que lo va a agarrar Lo agarra Tres Cuatro Cuatro Defensores Tiene ojo Ojo Pero Bueno Si Ojo Ojo Que son cuatro Defensores Posiblemente Es una estrategia Para agarrar en curva Alex Díaz Y no saber Que el luchador Va a utilizar En defensa Yo en ocasiones Aplico esa estrategia Agarro más defensores Porque al final Siempre va a resultar Sobrando un luchador Entonces así puedes Tomar en curva A tu enemigo Y puede funcionar Veremos a ver Que Como se desenvuelve Esta partida En lo que va avanzando Y pues si Hércules Y Apocalipsis Hércules Sabemos que es un buen luchador Yo me llevaría Falcón Ahora Falcón Posiblemente O Sí O Kitty Pryde Kitty Pryde Sería perfecto Counter Para Mephisto Así es Una cosa Que hay que destacar Esa Kitty Pryde Está sin dúplica Puede afectar Un poco En cuánto tiempo Se podría tardar En bajar A Mephisto Ojo Con ese detalle Infamous Agarra De defensor A Penny Parker Y Lex Díaz A Misty Knight Muy buen luchador Para poner de defensor De parte de Lex Díaz Y va con Hércules Rango 4 Yo creo que Favorece este matchup Alex Vamos a ver Cómo se desenvuelve Al inicio De esta pelea Gap Y ojo Que con las eludidas Que se pega a la Misty Son bastante violentas Y las desventajas Que deja después Y el daño Que hace también También Los especiales No son difíciles De eludir Si se les sabe bien El timing Pero Claro Bueno Comienza la pelea Entre ambos luchadores Vemos que Lex Díaz Está intentando interceptar No consigue ser Muy Agresiva Esa Penny Sin embargo Ya consigue una carga De sentido Arácnido La Penny Parker Por lo cual Tiene un 7% Cada carga De activar Bloque automático Está siendo Muy pasiva No está siendo Tan agresiva Sin embargo No le ha activado El bloque automático Ha tenido un poco De suerte El Mércules De Lex Y ahora Le eludió Esa Misty Knight Tal cual Como lo decía Gap Y no solo eso Que va a poder purificarse Desventajas Cuando le aplique Y bueno Le hace el primer bloque automático Esa Penny Al Hércules Pero Por fortuna No ha perdido Mucha vida Sin embargo Las cargas De sentido arácnido Se van acumulando Por lo cual Si o si Le va a activar Bloque automático Otra vez Le va a pegar a nada Vuelven a golpear Al Doom Chavos Si esta es la Si alguna oportunidad Lo consigue Lo vuelven a golpear Paniquea Utiliza especial 3 Pero Lex Díaz Le activa La personalidad Explosiva El nodo local El que tiene Este nodo global También Y lo golpean Quien ganará Chavos Ay como se voltearon Las tornas Al final Chavos El Infamous Ya Lex Díaz Termina su pelea Pero con poca vida Y vamos a ver Cómo le va Al Infamous Está tirando El especial 2 De Doom La liquida Porque tenía Funia Y parece Que se lo lleva Infamous Al final Por toda la vida Que perdió Ese Hércules Desafortunadamente Ese es el problema Cuando te enfrentas A Penny Un poco De mala suerte Y te puede ir De la patada Imagínense La personalidad Explosiva Dos veces El autobloqueo La aplicó Toda la mala suerte Así es Muchísima mala suerte Una pena Ni modo Pero siempre Ese es el riesgo Al utilizar a Hércules Por eso Cuando vas a utilizar A Hércules Contra Penny Parker Debes de estar seguro De conseguir Como mínimo 6 a 7 cargas Antes de que ella Consiga una barra de poder Para así poder Hacer daño masivo Con Hércules Y bueno Ni modo No le salió No le resultó Yo estoy seguro Que esta pelea Era muy crucial Para Lex Díaz Sin embargo No lo consiguió Vamos a ver En este segundo round Como le va a ir Ahora que vemos El defensor De Lex Díaz Que es Warlock Y como atacante De Infamous Es muy bueno Utilizando a Ser Si lo he visto Yo creo que si se va a poder Bajar a ese Warlock Sin problema alguno Vamos a ver Como le va A ese Apocalipsis Del Lex Díaz Chavos Recuerden Va a ser solamente Una caca Pelea muy difícil Así es Muy dura Sí Va a ser muy poco daño Ese Apocalipsis Pero la mejor de suerte Para los dos Y comenzamos mal Con el Lex Lo terminan golpeando Un golpe fuerte Lo alcanzó Del Nick Fury Desgraciadamente Al menos consiguió Inmunidad de borragia Pero perdió algo de vida Conecta el especial 1 Le pone la desventaja De veneno A ese Nick Fury Pero pues No pinta muy bien Sin embargo El otro lado Estamos viendo Que ya El Cabal Mike Está rompiendo También Así es La está rompiendo Y la verdad Que por mucho Que no lo sepan Chavos Las furias Que puede llegar A ser La Cersei Las puedes ir renovando Con lo especial Y se baja A ese Warlock Sin problema Ha finalizado Esta pelea En contra De pues Infamous Y Lex Díaz Muy buena pelea Que está haciendo También Lex Díaz Pero pues Desgraciadamente Ya sabemos El resultado No lo va a lograr Conseguir A pesar de que se lo baje No le han llegado A bajar La primera vida Como lo habíamos mencionado Chavos Este es el problema De utilizar A Apocalipsis De atacante A menos que tú Te enfrentes A un mutante Utilizando Apocalipsis No te va a servir De mucho Por el tema De que no tiene Tantas cargas Como no tiene Tantas cargas No hace tanto daño Ese es el único detalle Como defensor Si Puede llegar a ser útil Pero como atacante No tanto Desgraciadamente Lo vuelven a golpear Es inmune a hemorragia Ya saben Me imagino que Se viene Ahora si que La derrota Una Está desconcentrado Está desconcentrado Obviamente Ya Si Lo golpean Ni modo Pues Que le podemos hacer Una pena Ni modo No se pudo Ya Se deja golpear Al final Da time out No lo logra Bajar el link Fury Pero pues GG Bueno chavos Pues Tenemos Ganador Vencedor 2 a 0 Es el primer matchup Que Se lo lleva De cajón Creo que la primera Igual ganó dos veces Seguidas No Bueno Pues Si chavos Esto ha sido La pelea Entre Infamous Y el ex Díaz La victoria Se la lleve Infamous Y pues GG Vamos a Desmutearlos Para escucharlos Estamos escuchando Según creo Infamous ¿Qué pasó bro? Eso fue Impresivo GG Lex GGs ¿Qué pasó Pepe? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues De hecho Creo que al inicio Iba bien Pero Este Cuando vi Como estaba jugando Y vi que empezó A bajar la vida Y al mismo tiempo De que acabó más rápido Las pelas que yo Ya no tenía Tanto Este Interés Ganar ¿No? Porque ya se sabía ¿Quién iba a ganar Ahora sí? Sí La verdad que Muy buena Muy buena pelea De parte de Infamous Fue Fue abismal La verdad Hizo muy buena pelea No me esperaba Las cuatro Las cuatro peleas Fueron bárbaras Sí La verdad jugó muy bien La verdad Perfecto Hice todo bien Sí Igual el roster Como que sí Empezó un poco Sí Sí influyó Sí influyó algo Había Había Una gran diferencia En Las personas que tocaban No tuvieron Mucho suerte Lex Sí Desgraciadamente Bueno Flex Ni modo Más suerte Para la próxima Esperemos Tenerte de vuelta En otros próximos torneos Algo que le quería decir Al Infamous En inglés Que te pueda entender Tal vez Thank you I think you have a lot of skill So I want to See your Face Face to Vero man And see what happens I will see how that goes But thank you man Gracias GG To you GG GG Good luck Infamous I didn't expect that Damage Damage On Cersei Against That war Yeah Cersei Hits very 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 Hard I would say I've used her More on attack Than on defense This entire meta Yeah that's impressive Like Every time I saw Cersei On a deck From any opponent It's always For defense Not for attack Yeah there's just There's too many counters There's too many counters Now if anyone knows How to play Tigra They have Rintra They have Doom Longshot I mean Mojo Whatever So I tend to use her More as an attacker Versus some of those Tech options Nice one Nice one dude That was a Really impressive fight Thank you so much For being here And See you on the next round Yeah Sounds good GG Thanks guys I can't wait See you tomorrow bro Bye GG Bye Well Chavos Esto ha sido todo Por Eh Este macho Wow Un crack La verdad Que La pelea de Sam Wilson Y la de Cersei Fueron No Fueron Fueron tremendas Fueron tremendas Y fueron luchadores Fuera de lo normal Fuera de lo que Se suele ver Algunos de ustedes Aquí en el chat Había visto Tal daño de Cersei Hay que saber usarla Porque no es nada más Tirar especiales Para tirar especiales Hay que mantener Las furias Es parecida a Gela Tienes que hacer Especial Creo Antes de que expiren Las furias Para renovarlas Estuvo muy Pero muy Bueno la verdad Ya tenemos los primeros cuartos Chavos Tenemos Los primeros cuartos De final Chavos Ya tenemos Rivales Para el Veroman Veroman Infamous Chavos Después de haber Visto Este matchup Entre el ex Díaz Y el Infamous ¿Qué creen Que es lo que va a pasar En los cuartos De final? Y tú que te Que si ganas Te vas a tener que Afrontar Uno Ya me llevó Ya no quiero Seguir jugando No quiero morir Señor Stark ¿Qué nivel tan alto Están mostrando Estos jugadores Wey Wow Muy 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 buen Muy buen Torneo La verdad F por el Pepe Como dice Diana Dice el Fernando Yo creí que solo Que Cersei solo Era defensora Bueno Para que vean Que Cersei Tiene lo suyo Y puede ser brutal Y vieron que justamente Estuvimos hablando De que Hay muy pocos Counters de Warlock Eliminando a Antorcha Pues ahí lo tienen Cersei Cersei es una muy buena Luchadora Otra pelea que me sorprendió Fue la de La que hizo Beromán Con el Mister Fantástico También fue una buena La de Sam Wilson Igual La de Sam Wilson Fue muy buena también Una excelente pelea Y la Misty Buen defensor Si Buen defensor De hecho Esa pelea La tenía Alex La pudo haber ganado Pero Pues ya vieron Como terminó Como resultó La pelea Contra esa Penny Que tuvo Mala suerte Mala suerte Pinche Penny La de Gore También A la madre Muy buenas peleas Y la de Nick Fury Chavos La luchada Nick Fury Contra Nick Fury Si El timing Perfecto Ok Ahora nada más A esperar Al A.B. A que Conteste Porque me imagino Que el Fintech Ya debe estar listo Está listo Desde hace Más de media hora Más o menos Este matchup Si duró menos ¿Verdad? Duramos como 20 minutos ¿Verdad? Si Porque nada más Hicieron dos ¿Verdad? Si Fue más corta Si Gracias ¿Verdad? 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 Gracias.